Muy buenas a todos gente, soy Máquina, bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch Y en el día de hoy os traigo un gameplay, como veis aquí, con Ramatra El nuevo personaje de Overwatch 2 que sale el día 6, mañana Si no me equivoco estaré subiendo esto el día 5, así que mañana sale la nueva temporada Y tendremos a Ramatra ya con nosotros Y estoy jugando en Blizzard World, que es un mapa de Overwatch 1 Que para la Season 2 es un mapa de los que va a estar en Rankeds y también en partidas rápidas Así que lo estuvimos jugando ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy jugando esto? Bueno, pues porque Blizzard nos ha invitado a varios creadores A un servidor privado, donde podemos grabar cositas para vosotros de Overwatch 2 Y hemos organizado algunas partidas personalizadas junto con otros creadores Esto lo grabé el otro día, quiero que me veáis ahí Ahí estaba yo todo concentrado jugando Jugando con otros creadores de distintos países, con lo cual había que hablar inglés Así que apenas hablaba y estaba pues concentrado en intentar sacarme un buen gameplay Por eso voy a grabar esto por encima Porque obviamente ahí no hablaba ni explicaba nada Así que, hola Joder, lo grabo esto por encima y así os comento cosas Lo primero que quiero comentaros, bueno, el gameplay lo vais a ir viendo de fondo Pero obviamente os voy a estar hablando sobre Ramatra, ¿vale? Que es el nuevo personaje y de lo que va este vídeo Ramatra es un personaje excesivamente completo Tiene de todo, tiene un buen daño, tiene buenas protecciones para los aliados Tiene un montón de habilidades útiles Y tiene un sistema de juego complejo pero muy versátil Porque tienes, digamos, la posibilidad de generar un impacto en la teamfight en distintos momentos Cuando la teamfight empieza y estás de lejos Puedes meter bastante daño con tu ataque principal en forma ómnica Cuando la fight ya está a melee, digamos, a distancias más cortas Puedes transformarte y empezar a pegar puñetazos y hacer un daño muy, muy bueno Además puedes hacer también, puedes proteger a tus aliados con la barrera O acortar distancias con ella Dura poquito pero para eso te sirve Y en general te permite hacer prácticamente de todo Un montón de utilidad en cualquier momento de la partida Hay un tío lejos, tiene su utilidad Hay un tío cerca, tiene su utilidad La fight, hay que mover al equipo a un sitio Hay utilidad porque puedes poner una barrera para proteger Hay que evitar que se muevan Tienes la E para evitar que se muevan Para que se ralenticen, para que no salten Bueno, tienes absolutamente de todo en cualquier momento Con lo cual eso hace que sea un héroe muy complejo Pero al mismo tiempo muy útil y muy versátil en las teamfights Entonces lo que estáis viendo aquí básicamente pues es un duelo Enfrente, por cierto, tengo a Toniki y a Jinsei Que estamos jugando en el equipo enemigo Y yo estoy intentando tanquear como pueda Pues con mi equipo Que no sé muy bien quién tenía Pero la verdad que me carrelearon porque jugaban muy bien Quiero que veáis el daño bestial Y digamos el poder que tiene el personaje En su forma de Nemesis Su forma de Nemesis La das con el shift Es cuando se transforma y empieza a dar puñetazos La forma Nemesis también la tienes en la ulti Y va a hacer que, por lo tanto Sobre todo al principio Estoy yo muy seguro Que van a haber jugadas muy bestias Con este personaje Cuando se ponga la ulti, ¿vale? Combado con Kiriko O combado con Ana O combado con las dos a la vez Que también lo hemos estado haciendo Es prácticamente indestructible Aguanta muchísimo Y tiene un daño constante Muy elevado Que genera una presión Pues yo creo que nunca he visto Una presión como tal De ninguna habilidad En el juego Básicamente quiero que penséis En la ulti como Si estuvieras literalmente Utilizando el right click De Moira Pero sobre todo los enemigos a la vez Y mientras al mismo tiempo Puedes pegar puñetazos Y además si te están haciendo focus Te puedes proteger Con lo cual Tú estás protegido Te están disparando Aguantas mucho Porque tus healers Te están curando Y tienes un área alrededor Que está conectado Con el rayo Como de Moira Como os digo A todos los enemigos Que tengas cerca Revientas Eso hace que sea Muy satisfactorio de jugar Porque realmente Te sientes Extremadamente poderoso Los tanques en overwatch En general Todos se sienten muy poderosos Una orisa Es prácticamente indestructible Una Un reinhard Bien jugado Es muy complicado de matar Doomfist Va volando por ahí Y a veces muy Que te vuelve loca la cabeza Y no puedes matarlo En general Los tanques son fuertes Pero es que Ramatra Tiene un poder especial Porque tiene Como tiene dos formas Pues ese poder Digamos Esa capacidad de destrucción De aguantar Y de todo La tiene en Dos tipos distintos De fights Porque por ejemplo Doomfist es bueno Yendo y viniendo ¿No? Pum Entro aquí Intento cargarme a uno Tal me vuelvo Vale vuelvo a entrar Tal tal Es como que Su gameplay es siempre el mismo Reinhardt es bueno Porque protege Y se acerca luego con la maza El Winston salta Mete su cúpula Y luego se va Es como muy repetitivo Pues Ramatra es como que Tiene dos formas Con lo cual es menos repetitivo Porque tú puedes estar Protegiendo con tu barrera Y disparando Y generando así presión Pokeando enemigos Y en el momento en el que La fight cambia Ya se han acercado O tú te has acercado con tu equipo Te transformas Y entonces el gameplay es distinto Ya no tienes ese disparo Ya no tienes la protección De barrera Pero tienes otras cosas Pegas puñetazos Y te proteges Con lo cual son como Dos personajes en uno Más o menos Por así decirlo Es lo que a mi Me ha dado la sensación Cuando lo he estado jugando Literalmente Dos formas Dos gameplays distintos Dos formas de jugarlo distintas En un mismo personaje En general Que me ha parecido En cuanto a Comparar con otros tanques O bueno Digamos en cuanto a El poder que puede tener En la partida Es decir Está roto Está OP Realmente Tampoco diría que está OP Porque Es contereable Una Ana Lo conterea bastante bien Dormir a Ramatra Cuando viene con Con su Con su poder O sea En forma Nemesis Es algo que Evidentemente lo deja Fuera de combate Cuando te lanzas la ulti Y empiezas a pegar puñetazos Y empiezas a destrozar a todos Te lo prometo Una Ana En cuanto una Ana Te quiera dormir Y te meten a sleep Te duermes Se alejan todos Y ya Tu ulti ha desaparecido O sea Quiero decir Es contereable De muchas formas Vais a ver también Que vamos a hacer combos Con Kiriko Y con Ana Cuando combas con Kiriko Y con Ana Evidentemente Y con tu ulti Evidentemente Eres una arma de destrucción Masiva Por el daño Tan alto que generas En área Pero aún así Con todo eso A la vez De nuevo Una Ana Pum Te duerme Y estás completamente Dona O sea Te quedas pues inservible Porque la protección Esta No te salva Del sleep de Ana Es decir Te sigue durmiendo Con lo cual Al fin y al cabo Pues aunque está fuerte El personaje Y yo creo que en rangos bajos Sobre todo Puede ser destructivo En rangos altos Contra gente que sabe jugar Es contereable Y tampoco creo que vaya a estar Tan tan roto En rangos altos Estoy diciendo En rangos bajos Y con gente un poco más nueva Sigue creo que puede ser Muy poderoso Porque Moira por ejemplo Es un héroe que en rangos bajos Es muy fuerte Porque la gente no sabe Counterarla bien No tiene tanta puntería Y Moira Moviéndose de lado a lado Y con su rayito exageroso Te destroza Puede matar prácticamente Cualquier héroe Menos tanques Entonces Con la ulti de este señor Tienes lo del Moira Pero en área para todos Con lo cual Creo que la ulti de este personaje Es algo que quizá En un futuro puedan nerfear Sobre todo Para que en rangos bajos No sea tan tan masivo Mirad el combo aquí De Kiriko Y el otro Ramatra Que era Jinsei Utilizando su ulti Con la ulti De Ana Ahí lo habían dormido Pero lo habían despertado Eso va a ocurrir siempre Lo estaba viendo constantemente Cada vez que yo me tiraba la ulti O cada vez que me ponía en forma Nemesis Si ellos tenían una Ana O nosotros teníamos una Ana Y lo hacía el Ramatra enemigo Siempre La prioridad era intentar dormirlo Si lo duermes Está completamente done Puedes intentar proteger primero con la barrera Pero es que en Nemesis No tienes la barrera Con lo cual Tienes que hacerlo tan tan bien Que es muy común que te duerman Aquí otra vez Me han dormido Cada vez que estoy en forma Nemesis Me intentan dormir Y la mayoría de veces lo consiguen Solo que bueno Me han despertado Pero es constante Cuando juguéis Ramatra Veréis Una forma de joderle Es literalmente una Ana En el equipo enemigo La E Es una habilidad complicada De utilizar De manera correcta Básicamente porque Como dura tan poquito Y tirarla es como raro Tampoco le he visto Un potencial muy grande Por lo menos siendo Primerizo con Ramatra ¿Vale? Intuyo que la habilidad E Puede ser utilizada Por gente con mucha habilidad Con Ramatra De manera que En un momento dado Pueda generar una kill rápida Porque ralentiza El enemigo se ve que No puede saltar No puede moverse mucho Entonces es como que Lo deja muy vendido Pero dura muy, muy, muy poquito Entonces Tirarla random En plan La tiro aquí Realmente no tiene Ningún tipo de presión No tiene ningún tipo de Impacto en la partida Bueno mirad esto Mirad como me protejo Y sigo haciendo daño Pero claro Veis lo que hacen los enemigos ¿No? Instantáneamente Se van para atrás Se alejan O sea En el momento que tiras tu ulti O intentan aniquilarte En plan muy rápido O lo que van a hacer Es alejarse Y la forma más fácil De alejarse Es Pum Te duermo Y me alejo Y me salgo del circulito Eso ocurre todo el rato Hablando un poco también Sobre Como estamos viendo dos rondas Si destaca más Ramatra En ataque o en defensa Pues la verdad Os lo diría Muy en serio Por lo que he estado jugando Que destaca en las dos O sea Como es un héroe Que puede Que tiene como esas dos formas de juego Realmente Destaca en las dos Puedes hacer gran presión Y puedes hacer un gran impacto En la partida como tanque En defensa y en ataque Por ejemplo Un Doomfist Yo lo veo más como un héroe De ataque En defensa Puede hacer cosas Pero es más complicado De jugar bien Es más útil Diveando En un formato O sea En un momento de la partida En el que estás atacando Moviendo la carga tú Atacando todo el punto Lo que sea Pero estás atacando Y los enemigos se están defendiendo Doomfist por ejemplo Es bueno en eso Ramatra obviamente En su forma Nemesis Es muy bueno en ataque Pero es que en la otra forma Con la barrera Es también muy bueno en defensa Con lo cual es bueno Pues en todos En todas partes Creo que es un héroe Que se puede jugar Incluso por profesionales A nivel Overwatch League Y todo Quizá con un Lucio Lo jugaría más Porque así tendrás más movilidad Y cuando tires tu ulti Podrás masacrar mucho más Porque los enemigos Intentarán escaparse Tu Lucio te da velocidad Y no se puede escapar nadie Tu ulti dura infinito Entonces Y vas a matar a todos Entonces quizá con un Lucio Combinado con Ramatra Y no sé si Kiriko Seguirá siendo Digamos meta Que ahora sí que lo es Pues puede sustituir a Winston Hablo de la Overwatch League Que son los mejores jugadores Que no sé si Como están jugando Winston Pues no sé si Querrán jugar Ramatra Winston es que tiene la cúpula Y la cúpula esa es demasiado buena También han nerfeado a Sourjon Como ya sabéis Que tengo otro gameplay Preparado con Sourjon Que la cual Spoiler No está tan mal Simplemente hay que jugarlo Un poco distinto En vez de cargar tu disparo Y disparar a alguien de lejos Que no vas a tener Tanto impacto Porque ya no Igual Soteas Pues se juega un poquito más de cerca Rollo más como soldado Pero vamos Que eso en el siguiente vídeo Aquí estamos hablando de Ramatra Entonces Pues eso Que a nivel De los mejores jugadores del mundo No sé si Ramatra Entrará en el meta Y sustituirá a Winston Pero sí que os puedo asegurar Que tiene los papeles Tiene mucho papel Posible Porque al tener Digamos Lo que tiene Winston De alguna manera Con la barrera Y con eso Y luego tiene El Primal de Winston Porque se puede convertir En Nemesis Y pegar puñetazos Pues Digamos que tiene Los dos roles El rol más de proteger Como tanque Digamos Tiene el rol más de Tanque protector Y al mismo tiempo Rol de tanque disruptor De entrar y pegar hostias ¿Entiendes? Con lo cual Quizá Si consiguen Yo creo los pros Sacarle un gran provecho A la E Porque vais a ver aquí Mi gameplay Que yo la E No sé utilizarla bien La tiro random A veces ni la tiro Pero si los pros Consiguen saber Utilizar bien la E Para encerrar algún enemigo No es encerrar como tal Pero lo ralentizas Y como que se queda ahí Medio atrapado Creo que Puede ser meta Ramatra Pero bueno Tampoco me quiero adelantar Y menos yo Que tampoco es que sea yo aquí El más profesional Del mundo de Overwatch Y luego por último Quería hablar un poco sobre Que counters Puede O sea A quien countería Ramatra O contra que héroes Es fuerte Bueno yo me he visto Extremadamente fuerte Contra DPS Cuando utilizan su ulti Ejemplo Cuando una Sourjón Tira su ulti Yo voy a por ella Primero le pongo la barrera en la cara Voy a por ella Me transformo en Nemesis Y si le empiezo a pegar puñetazos La Sourjón Va a querer huir O sea Aunque me esté pegando headshots Me pegará algún headshot O sea Me pega tres headshots Seguido me mata Pero la Sourjón con ulti Cuando yo me voy a por ella Con los puños Huye de mi 100% Soldado 76 Huye de mi O sea Todos huyen de mi Hago mucho impacto En esos héroes Cuando tengo mi ulti Por ejemplo Si yo estoy jugando Soldado 76 O Sourjón Y tengo una Zarya adelante Si yo me tiro mi ulti La Zarya Yo de la Zarya No voy a huir seguramente Esperaré a que gaste la pompa O habré visto que ha gasto las pompas Para luego lanzar mi ulti Y entonces pues Voy a por ella Tío Y le intento meter headshots Y la intento destrozar O con Reaper por ejemplo Lo mismo Voy a por ella Me tiro la ulti en su cara Con Ramatra no Con Ramatra si viene a por ti Y tú tienes la ulti de Sourjón Tienes la ulti de Soldado Vas a escaparte Es que te va a matar Con los puñetazos Porque le aumenta la armadura Le aumenta la vida Y con los puñetazos Te humilla Es que te humilla en un momento Y si le estás matando Se protege en tu cara Y gastas tu ulti tontamente Con lo cual digamos Que a ese tipo de héroes Creo que le hace bastante counter Evidentemente No puedes saltar a por Widow No puedes saltar a por un Hanzo Que está lejos Con lo cual Contra héroes así Un poco más a distancia Lo tienes más complicado Tienes la barrera Pero es que la barrera Dura muy poquito Con lo cual tampoco diría Que le hace counter a esos héroes Así que Contra esos héroes Lo tienes más jodido En cuanto a DPS De ir a por ellos Ana te hace counter bestial Es el mayor counter Tienes mucha sinergia con Lucio Mucha sinergia con Kiriko Por supuesto Moira sin más Messi sin más Y poco más La verdad Yo creo que habría que jugar Ana Si hay Ramatra Para dormirle Es ultra importante Y el otro gil en tu equipo Puede ser o Kiriko O Lucio Lo hemos estado jugando Con Kiriko Todas las partidas Porque Kiriko está muy fuerte Y además tiene un cambio Que hay que probar Y lo estaban probando Pero quizá con Lucio También puede ir muy 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 fresco Ana para curarte Y Lucio para darte velocidad Puede ser una bestialidad Se jugará más Este héroe con héroes Dive En DPS O sea Quiere decir Se jugará esto con Genji Se jugará esto con Tracer Realmente no Porque aunque tú tienes la forma Nemesis Y cuando tienes la forma Nemesis Y la combinas además con tu ulti Bueno tu ulti te da la forma Nemesis Entrará por los enemigos Está guapo Realmente tú no tienes Un gran poder de Diveo O sea No tienes un salto No tienes velocidad No tienes nada Entonces No creo que se juegue tanto Con eso Esos héroes Se seguirán jugando Con D.Va Con Winston Con Wrecking Ball Que son los que van rápido Por los enemigos Los que pueden Divear más fácil Y en el caso de Ramatra Pues es como un híbrido Entre lo que sería un Sigma Y lo que sería Pues no sé Hay que pegue puñetazos Es que no sabría que deciros Porque diría Winston Pero es que Winston Tiene los puñetazos Con su ulti Pero salta 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 Ramata no salta Con lo cual Realmente es rollo Sigma Pero al mismo tiempo Con mucho poder disruptivo Entonces yo creo que se jugará Con héroes Que también se puedan beneficiar De la velocidad Como Que te pueda dar Lucio Pues como Cassidy Que ahora que es como Sourjón no estará Nerfeada Pues Cassidy se juega más Soldado Sourjón que se seguirá jugando Intuyo Aunque no se esté tan fuerte Y ese tipo de héroes Con lo cual No es tanto un héroe de diveo Para nada Aunque veas que con los puños Puedes ir a por los enemigos Al tener poquita movilidad Yo creo que es mejor Yo por lo menos Si fuera DPS Y mi compañero se pilla un Ramatra No me pillaría un Genji Creo que no No voy a hacer gran cosa Con el Ramatra Junto con Genji Creo que me pillaría mejor Un Assourjón O O soldado Cassidy Que es lo que a mi Personalmente me gusta Luego en cuanto a Sombra No la hemos estado jugando Aquí Intuyo que Si hackeas A Ramatra con Sombra Lo puteas bastante ¿Por qué? Porque como Ramatra Es el típico héroe Que es muy habilidad dependiente Pues igual Puedes joderle No al nivel de un Doomfist Que Sombra Contaría a Doomfist Bastante fresco Pero no está mal Quizás Sombra Para joder a Ramatra Y que no pueda hacer Muchas de sus habilidades Aunque también te digo Que creo que si le hackeas aquí Yo sigo pegando puñetazos Y sigo con mi ulti No sé si Porque como sea ataque principal Tampoco me estás jodiendo nada Pero bueno eso Habría que probarlo Lo probaremos cuando salga la Season El primer día Me gustaría hacer en directo Un Ramatra contra el mundo Para lo cual Los necesitaré a algunos de vosotros Mañana de hecho Que mañana es 6 Porque esto lo estoy subiendo en 5 Necesitaré a algunos de vosotros Para probar Cómo reacciona Ramatra Contra Contra todos los héroes Con todos los héroes Y más o menos Cómo son las interacciones Entre habilidades de Ramatra Y habilidades de otros héroes Eso lo veremos En directo Y poquito más la verdad Bueno aquí habéis visto Una jugada Muy fresca Que creo que es La típica jugada Que vamos a ver con Ramatra Cuando salga Sobre todo en rangos bajos Hasta que se empiece A counterear mucho más Con las anas Y es básicamente Tirarte la ulti Tus giles curándote desde atrás Ir pecho palomo Y como veis Es que ni siquiera Mira aquí Lo que os decía antes He countereado de alguna forma La ulti de soldado Soldado se tira ulti Se va por un ladito Yo automáticamente Me convierto Y me voy a por él Tengo el Discord de Zenyatta No consiguen matarme Soy inmortal O sea soy No inmortal Pero soy muy duro Entre los puñetazos Dándote en la cara Y la ulti Tengo un daño bestial Con lo cual me cargo Al soldado rapidísimo Me cargo al Zenyatta Y me cargo al Akiriko Todo muy muy sencillo Y luego encima Me vuelvo a mi forma normal Y desde lejos Me cargo al otro Es que lo tiene todo tíos Lo tiene absolutamente todo Nada más chicos Aquí acaba el gameplay Espero que os haya gustado Primera jugada destacada Con este nuevo personaje En mi primer gameplay Cuidado Main Ramatra desde la beta Nada más chicos Nos vemos mañana Hasta luego